¿Cómo está tu madre? Que la hemos visto súper ilusionada con su nuevo amor. ¿Su ilusión? ¿Te voy a contar cuál es? Victoria. Esa es su ilusión. La única ilusión que sé que tiene, esa, la verdad, que yo sepa. Si la vemos estupenda, que ella dijo ayer que... Me he hackeado. Pues te he visto mirando por abajo en el coche y digo, me he hackeado. Perdón, que van a salir una amiga mía y no quiero que ella se les salga. No, perdona. No, si queríamos eso, saber cómo estaba ella, que ella dice que bueno, está feliz, que... Está el mejor año de su vida, o sea, está trabajando como una loca, está superándose, o sea, es increíble lo que la admiro. Cada día me sorprende más y cada día pues estoy más orgullosa, como te digo, está en su mejor año. Yo la veo pletórica, la veo guapísima además, está cuidando un montón, que te voy a decir. Yo la veo bellísima, por dentro y por fuera. Y bueno, ¿cómo surge ese romance? Yo es que corazón, el único romance que conozco es el suyo y el mío. Eso va a ser para toda la vida. Pero bueno, entonces tú le des a todo lo mejor. Yo siempre, mi mamá, imagínate, siempre lo mejor.